Cuando mis pasos cruzan las estancias vacías, todo el templo resuena como una oscura cítara. Oh mármol, si pudieras hablar, ¿cuántos secretos podrías revelarnos? ¿Hubo sangre corriendo sobre tu nievedura? ¿Hubo besos y rosas o sólo heridos pájaros debajo de las cúpulas? ¿Vosotras, las antorchas de los amaneceres? ¿Qué visteis? ¿Qué quedó en el fondo de la ánfora? ¿Y el vino derramado, el vino descompuesto sobre los labios ácidos? ¿Qué podría contar? ¿Qué podría decirnos que no fuese locura? El amor se pudrió como un fruto golpeado. El amor fue trenzando pesadumbres con odios. El amor hizo estragos en la firmeza humana. Hoy el otoño sube muy lento por las rocas, por las enredaderas, por las raíces dulces, por los espinos rojos, a este lugar secreto. De flautas, hondo pozo de estrellas.